Bueno y ahora vamos con el siguiente juego Tenemos a Yuka de nuevo Contra Den Quien vimos en el primer matchup Vamos a ver ese Game & Watch de nuevo Contra Snake Fue prácticamente la pelea que vimos No, claro Pero Yuka tiene mayor potencial con Snake Y pues Yuka tiene más habilidad con sus granadas Entonces creo que Yuka ya también ya mantiene Matchup Experience contra Mr. Game & Watch Entonces a ver como Yuka establece este match Con un buen league de porcentaje en este momento Fíjate que igual Es de conocer el matchup Pero cada quien juega Snake diferente Y Yuka está jugando bastante agresivo el día de hoy En las peleas que ha tenido lo he visto perseguir, seguir Tirar bombas en la cara y al mismo tiempo entrar Yo siempre lo he visto jugar pasivo Claro, lo he visto jugar contra Shang Lo he visto jugar contra Milo Y es un poquito más pasivo porque es un juego de proyectiles Y como decías, el matchup es un matchup que sabemos que él usa bastante a Game & Watch Podría conocerlo su tanto Y vamos a ver que tal le van Pero hasta ahorita se dio a tomar la primera stop con mucha facilidad Vemos que el juego está siendo dominado por Yuka Y se nota el nivel y la experiencia que él tiene De estar jugando el juego ya hace un par de años Buen dash attack de parte de Bing lo está conectando Lo espera el roll pero no lo hace Yuka hace un normal get up Granada antes de llegar de nuevo Se ve víctima de su propia bomba C4 no estaba en el lugar correcto Down throw puede perseguirlo para el uptile Yuka llevándose la segunda stop Buenísima Sí excelente Tech Chases Esperó Y pues esperó para el uptile Y Yuka con ese buen lead de 2 stocks Y pues puede terminar siendo un 3 stocks Pero veremos qué tiempo de lograr Se ve súper bien cómo está jugando Yuka En realidad se mira que hoy es un buen día para él Así como lo estamos viendo jugar Se mira que es un buen día Porque vos puedes tener días buenos, días malos Seguro, agresivo Not missing the beat Buen dash attack Tira la bomba Está separando Tiene el C4 Tira la bomba Es el víctima de su propia bomba Eso lo vemos bastante con él en realidad Está buscando C4 no es suficiente Lo oyenta nada más Quiere hacer el spike No es suficiente Va a hacer el down throw Quiere buscarlo Estaba haciendo read Pero no le funciona Uy, Happy Reverse Qué bonito C4 Yo siento que Yuka se va a eliminar con su propia bomba Uy Happy Rapidísimo para llevarse el stop Se ve a C4 Está buscando Pero está el caparazón de Tortugas de Gaming Watch Que es súper molesto De nuevo conecta Corre hacia él con la bomba Estaba esperando que funcionara Buen roll Estaba esperando el siguiente roll No conecta Yuka sabe que ya casi está en porcentaje de eliminarlo El forward tilt no es suficiente Y está siendo más pasivo Den se ha calmado un poco Y está dejando que Yuka se haga damage poco a poquito Ya van varios golpes de bomba que le conectan al mismo tiempo El up air que está haciendo Den ya lo tiene en 94 Buen tortugazo con el caparazón La bomba lo está persiguiendo Uy Miren ese spacing Buen dash attack Por fin no logra conectar Está haciendo el cero Con la bomba Y el up deal Bated por el up smash Es el up deal suficiente para poder eliminar Tuvo problemas con el último stop pero la hizo Si excelente call out de Yuka Con el up smash Definitivamente Yo no me lo esperaba Pero también podría decir que Den Mostra un poco de mejora Con la granada Porque se notaba de que Tuvo problemas con ellas Pero aún así Yuka mostrándonos su dominance con Snake Y pues así logra Agarrar game 1 Uy Esa no está ahorita en la regla Me hace falta ver Lylat Yo creo que me van a odiar por eso A nadie le hace falta ver Lylat dicen De nuevo vamos a ver el matchup con Mr. Game & Watch Yuka no quiere perder un juego Va siempre con su main No hay Zero Suit Samus No hay Lucina No hay Donkey No hay Donkey Ah Donkey gone de Smash 4 Ahora solo el BG y un tal CJ Vamos a la arriba Está recibiendo un poco más de damage Esta vez podría costarle un poco más Yo me distraigo con esa música Uy Cómo está haciéndole damage Tras damage El down smash Uy caíste la No estaba buscando la bucket Uy back air Hace un flash El tilt Buen dash Ataca Hace el up Uy se lo regresa Cuando la bucket está casi lleno Igual en vez de tragar lo regresa Vamos a hacer la ventaja del bucket cuando está lleno Pueden hacer un flick a todos los oyentos El up be out of shield de Game & Watch para poder eliminar aquel stock anterior Y aquí está el back air Quiere conectar con el up build El up build de Game & Watch no te puede quitar el stock No es como el de Mega Man Pero igual te hace suficiente damage como para meter presión Vamos con el forward tilt A la bucket lo regresa Se lleva la Q Fiel de parte de Den La otro lo va a buscar Va a ser o no va a ser suficiente Uy se lleva la suma stock Yuka aquí contra Den Tiene un juego más cerrado en este segundo Yo creo que Den está jugando más calmado Uy rompió el shield ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? El forward smash cargado no es suficiente Pero está en 70% casi Creo que el preferible punish era down smash A su forward smash ¿Le va a romper el skill? No claro Pero pudo haber conseguido un mejor punish Con ese shield break Va a buscar desde el aire falla con el grab El problema con jugar contra Game & Watch Es que las frames de Game & Watch son súper cortas Tienes que tener una reacción exagerada Y saber que de la nada te puede parecer una Sia en la cara O un Ophi en la cara No La mayoría de Game & Watch es smooth Son para tech situations Y son básicamente combo material Wing grab de parte de Yuka Estamos en un juego súper close Down smash win parry La lee bien Cae con el atortugazo El back air Está teniendo con problemas Conecta de nuevo Uy Anoint Súper molesto eso Yuka tiene que hacer Ophi para esquivárselo Hace la corrida Shield Y luego el dodge Ophi Out of shield Súper opción Cae la bomba Down air para bajar rápido Y no verse en problemas con la caída No es suficiente Y conecta El forward tilt de Yuka Llevándose el segundo stop Un buen dash attack Haciendo un poco de damage Uy falla el smash Otro dash attack Uy le quería hacer la misma De la primera stop Pero esta vez ya no va a funcionar Yo creo que Den tiene la bucket lista Uy down smash conecta No importa que no sea ese lado Había demasiado porcentaje Den todavía podría hacerlo Tiene que cargar esa bucket Y aprovechar Pero las bombas están conectando Yuka está haciendo lo suyo Buen B-Reverse Falla el downbeat De la cubeta llena Rato cargándola Y logra fallar No, no es bueno Lo quiere perseguir Buen recovery de parte de Den Yuka no está tirando El up tilt de puro gusto Está esperando Que sea un momento oportuno Está esperando el momento El resultado Está persiguiéndolo Está persiguiéndolo Sigue Ahora se calman Está esperando la oportunidad De terminar este juego Entonces Yuka no debe desesperarse Porque sigue en ventaja Uy En 9 Pero Es 4 Suficiente Como conecta Yuka llevándose la victoria 2 a 0 En este juego Tuvo un poco de problemas En la segunda Pero Logró controlarse Y logró sacar la win Buena de parte Buena de parte de Yuka Y jugando en serie Desde el principio Sacando su main pick Uy Gracias.